En Badajoz, la población en masa rinde homenaje de adhesión y de afecto al generalísimo. Sale Franco al balcón principal del ayuntamiento, donde durante varios minutos se reproducen las manifestaciones de la multitud, a las que corresponde su excelencia el jefe del Estado. Después de haber revistado las formaciones de la Guardia de Franco y del Frente de Juventudes, inaugura la Casa de Falange, que fue bendecida por el Obispo de la Diócesis. En la ciudad de Estremeña, las 20.000 personas congregadas en las calles, se suman otras 10.000 que han acudido de los diversos pueblos de la provincia. Desde el balcón central del edificio, interrumpido por víctores y aplausos, Franco pronuncia un discurso en el que recuerda cómo todos los españoles son paladines de una gran empresa que es la grandeza de la patria. La obra realizada, dijo Franco, se debe al movimiento nacional, que tras la victoria va implantando en España con paso firme y seguro, el pan y la justicia.